A través de este acto que tradicionalmente hemos denominado quizá con el pomposo nombre de apertura del curso económico, como si la economía de alguna manera se fuera de vacaciones, al contrario, las vacaciones, como se ha demostrado un año más, le sientan bien a la economía. Damos comienzo a la actividad, a un nuevo curso que es económico, pero que también es político y que dentro de muy pocas fechas es importante, porque con ello ha cerrado su intervención en Rafael, determinará la apertura de un sistema que también, en la propia apuesta que tenemos que hacer en el equilibrio, en la apuesta por la igualdad de oportunidades, debe ser considerado por el conjunto de la sociedad y desde luego por un gobierno como el de Castilla y León, que hace la sociedad, Castilla y León y su gobierno, un enorme esfuerzo presupuestario para ese equilibrio entre lo público y lo privado, uno de los motores fundamentales de ese modelo económico y, por tanto, modelo social de futuro, mucho más sólido, mucho más estable y mucho más humano que estamos construyendo y que es, al final, la educación. Iniciamos de esta manera un curso económico después de un verano que no ha estado exento de graves problemas, de graves preocupaciones, incluso de grandes escándalos internas y externas, pero que, sin duda, ha sido, creo que está en el ánimo de todos nosotros, mucho más tranquilo en lo económico que el verano de 2012, en el que todas las previsiones coincidían en ser pesimistas. Se discutía sobre el momento exacto en el que España tendría que solicitar su rescate económico o nuestra prima de riesgo alcanzaba unos niveles insoportables que hay que recordar más que doblaban el nivel actual. En septiembre del año 2013, esto es, en el momento presente, son ya significativos los datos, indicadores y previsiones que apuntan a una evolución económica a corto y a medio plazo que cambia de signo y es más favorable que la proyectada hace tan solo unos meses. Son datos contenidos en informes oficiales sobre actividad económica, nacionales, Banco de España, internacionales, OCDE. Son las previsiones elaboradas por los servicios de estudios de distintas instituciones y entidades y son también, y esto es especialmente importante, en una sala que está repleta de personas de la economía real, de empresarios, los más recientes indicadores de evolución de la confianza empresarial y de sentimiento económico. Los propios datos de la Contabilidad Nacional, hechos públicos por el INE el pasado 29 de agosto, confirman que la contracción de la economía española se ha ido moderando a lo largo de los últimos trimestres hasta alcanzar un menos 0,1% de evolución del PIB en el segundo trimestre de 2013 en relación al trimestre anterior. Algo que bien podría suponer, que bien debe suponer, ahí está la oportunidad, que en la segunda parte de este propio año, 2013, estemos dejando atrás ese largo periodo recesivo, seis años de crisis, dos recesiones y comencemos por contra otro de crecimiento económico. Pues bien, en paralelo al comportamiento del conjunto de España, la economía de Castilla y León también viene mostrando una mejoría a lo largo del transcurso de 2013, en contraste con lo que ocurría en 2012, cuando los datos económicos, y sobre todo también los de empleo, expresaban un empeoramiento conforme avanzaba el ejercicio. Mañana, mañana jueves, vamos a conocer de forma oficial y detallada los datos de nuestra contabilidad regional correspondientes al segundo trimestre de 2013. Sí puedo adelantar ante vosotros que los mismos señalan que la economía de Castilla y León dejó ya de caer en ese periodo y confirman la tendencia hacia una mejoría gradual con una evolución del PIB regional de cero puntos porcentuales desde el menos 0,5 de hace dos trimestres o el menos 0,1 del primer trimestre del año, dejando así atrás seis largos y muy duros trimestres de variación negativa. Es destacable también que esta mejoría se aprecia en todos los sectores productivos y, en particular, es también una satisfacción en el sector primario, donde no deja de existir en ningún momento contradicciones y contraindicaciones entre los niveles de producción muy altos en este ejercicio, los precios a la baja y, por tanto, la renta de agricultores y ganaderos. Pero un sector primario que va a superar en el segundo trimestre de 2013 el ya significativo crecimiento del más 4,5% del trimestre anterior. Los datos de demanda interna son menos negativos que en el primer trimestre del año, tanto si atendemos a la evolución de los indicadores de consumo de los hogares y de las administraciones como a los de la inversión. Y, por último, como es conocido, las exportaciones de la comunidad continúan creciendo tras el año récord 2012, garantizando de esta manera la continuidad del importante superávit de nuestra balanza comercial. Este comportamiento más favorable de la economía a lo largo de 2013 se está traduciendo también en términos de empleo en la EPA. En una EPA del segundo trimestre, con una tasa de paro del 21,2%, que experimentó una notable reducción respecto a la del trimestre anterior y que supone un diferencial, sin desconocer lo agultado del porcentaje, de cinco puntos favorables respecto a la media nacional, que, como sabéis, es del 26,2%. De esta manera, Castilla y León es hoy la sexta comunidad con una tasa de paro menos elevada. Por otra parte, y con el dato de agosto que ayer hemos conocido, la comunidad ha logrado encadenar desde marzo seis meses consecutivos del paro registrado en los que éste se ha reducido, con un descenso total de 22.000 parados menos en el conjunto de esos seis meses. Una evolución claramente mejor que la de 2012 y en muchos aspectos, mejor también que la de todos estos seis años de crisis. Y que, asimismo, en la evolución del año, se está manifestando en el aumento medio de los afiliados a la seguridad social y en el crecimiento de los autónomos. En todo caso, un mínimo ejercicio de responsabilidad y de realismo nos exige recordar que nuestra economía, como la española, volverá a cerrar en negativo el conjunto de este año 2013. Y que hoy siguen siendo 227.987 los parados registrados en la comunidad a la espera, además, de los meses del año menos favorables para la actividad y la ocupación en algunos sectores importantes para nosotros. Creo, sinceramente, que, por tanto, debemos tratar con mucha prudencia los datos que sí son esperanzadores que se vienen produciendo, sobre los que no cabe expresar hoy ninguna euforia ni ningún excesivo optimismo. He repetido varias veces que no será honesto hablar en España de salida de esta crisis hasta el momento en que, a través del nuevo crecimiento, volvamos a crear empleo neto y, por tanto, nos encaminemos a resolver el principal problema que España tiene como comunidad, como nación. Pero creo también que un ejercicio de autoestima, de realismo, de reconocimiento, como diré a continuación, de tantos esfuerzos y sacrificios, es necesario afirmar, coincidiendo con la mayor parte de las previsiones de instituciones y entidades, que las actuales señales de mejoría permiten confiar seriamente en el final de la contracción de nuestra economía a partir del próximo año 2014, hasta alcanzar ese año en Castilla y León un moderado crecimiento del 0,7% del PIB, según nuestras propias estimaciones, que siempre procuramos que sean realistas y prudentes. Hasta el punto son prudentes, que quiero aquí significar que la previsión del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, para la economía de Castilla y León en el año 2014, marca ya un crecimiento del 1,4%. Nuestra estimación con la que estamos trabajando, que concretaremos en el cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos para el año próximo, es sensiblemente inferior a esa estimación de su servicio de estudios. Pues bien, son sin duda muchos y diversos los factores que están contribuyendo a este esperado cambio de tendencia. Algunos se están produciendo en los escenarios externos, globales, económicos y políticos en los que España participa. Una de las conclusiones de la intervención de Rafael Doménez es que esta crisis va a ser vencida, pero va a ser vencida con más Europa. Y está estrechamente vinculada en los resultados de España a lo que sea la evolución y los resultados en Europa. Así, el crecimiento de nuestros principales socios y aliados, hoy se confirmaba la salida de la recesión de la zona euro, debe determinar también un impulso a las exportaciones y también el impulso a esas políticas e instrumentos europeos a los que se ha referido Rafael. Un ámbito global del que, por cierto, también dependen riesgos que en el futuro inmediato pueden condicionar el rumbo positivo de la economía, conflictos que incidan en el suministro y precio de materias primas, evolución de algunos países ya rescatados, ralentización económica de países emergentes, etc. Pero la mayoría de estos factores que abonan, en los que se basa la esperanza de la recuperación, son los que se están produciendo en el ámbito interno. Son los que dependen de nosotros y, por tanto, forman parte de nuestra responsabilidad, posibilidad y oportunidad. Y por ello, creo que son para nosotros los más importantes. Es el gran esfuerzo, al que aquí se han referido ya anteriores intervinientes, y sacrificio que está realizando el conjunto de la sociedad española. En muchos casos, yo debo decirlo, determinado también, impulsado por el complejo, controvertido y duro, aunque juzgo que absolutamente necesario, proceso de reformas y medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de la Nación, primero para corregir los principales desequilibrios de nuestra economía y, más tarde, para asentar las bases de su futuro crecimiento más sólido y sostenido. Entre todos esos factores, quiero destacar, en primer lugar, cómo empresas y trabajadores están haciendo un enorme esfuerzo de mejora de la competitividad de la economía española, a través de la negociación, a través del pacto, a través del compromiso. Sin duda que esto se está traduciendo, en muchos casos, en una mayor exigencia e incluso en sacrificios en las condiciones laborales de los trabajadores. Pero, por encima de todo, hay que subrayar con agradecimiento que este esfuerzo está permitiendo aumentar la productividad, mantener la actividad y el empleo, incrementar las inversiones y mejorar las posibilidades de exportación. Y que así lo estamos viendo ya en sectores tan importantes para nosotros como es el de la automoción, que tan grandes incertidumbres nos planteaba hace tan solo cinco años, incertidumbres de pura subsistencia y que hoy, por contra, cuenta con una serie de acuerdos sociales y de planes industriales de las compañías, no olvidemos multinacionales, fabricantes de vehículos sobre los cuales este sector vital, el principal de nuestra industria, va a seguir creciendo. También las administraciones públicas estamos abordando un delicado pero imprescindible camino de control y de reducción del déficit público, que asegure nuestra estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Quiero volver a felicitar al alcalde de Valladolid por el balance de esos datos que marcan una buena y eficaz gestión. En el año 2012, Castilla y León cumplió con el objetivo marcado, adoptando, hay que subrayarlo aquí, decisiones, tanto en materia de gastos como de ingresos, difíciles y, en muchos casos, poco o nada populares, aunque siempre pretendemos que sean equitativas y de marcado carácter social. En 2013 volveremos a cumplir, aprovechando para ello el margen más flexible recientemente aprobado para España y para sus comunidades. Según las últimas estimaciones realizadas por nuestra intervención general, a 31 de julio pasado, nuestro déficit presupuestario, en el presente ejercicio, era del 0,46% del PIB, lo que señala una buena dirección hacia el objetivo anual del 1,27%. El cumplimiento de nuestro objetivo de déficit es una contribución de todos los castellanos y los leoneses a la consecución de un objetivo nacional de España. Pero se está también traduciendo en el hecho de que Castilla y León pueda ser hoy presentada como una comunidad solvente, seria, rigurosa, estable y creíble, algo que viene teniendo su reflejo práctico en los mercados financieros, como lo demuestra el hecho de que ya en el pasado mes de junio hayamos conseguido financiar el 100% de la deuda pública presupuestada en mejores condiciones, por cierto, que en el ejercicio 2012. En fin, otro proceso en marcha y que cada vez es más urgente finalizar, aquí se ha dicho, imprescindible para favorecer una pronta recuperación económica, es el de saneamiento y reestructuración del sistema financiero. Unas entidades saneadas de sus activos y créditos poco o nada realistas, más fuertes y más competitivas, que deben mejorar el acceso de la economía productiva, privada y empresarial al crédito. Algo pendiente, algo que se demanda, algo que se reivindica, algo que es fundamental para la actividad económica. En Castilla y León, nuestras antiguas cajas se están integrando en otras entidades de mayor tamaño y de mayor ámbito territorial. La lentitud y las incertidumbres que siguen afectando a alguna de estas operaciones, y en particular la relativa a la entidad más grande de la comunidad, me obliga hoy a reiterar, como he hecho pública y privadamente, al Gobierno y al Banco de España nuestra preocupación por esa situación de interinidad y, por tanto, de desgaste que debería estar ya resuelta. En todo caso, seguimos trabajando para que todas las entidades que van a configurar el nuevo mapa financiero de España y operan en Castilla y León se impliquen con nuestras familias y empresas y atiendan a sus necesidades. Ese es el objetivo de los convenios suscritos ya con algunas de ellas y, para ello, el próximo mes de octubre constituiremos el Consejo Financiero que quiere ser nuestro órgano de interlocución con las mismas para integrar todos los intereses, impulsar aquella actividad y buscar las mejores fórmulas de colaboración. ¿De qué se trata a partir de este momento? Todo es posible, pero los principales esfuerzos hay que seguir realizándose a continuación. Ahora se trata de esforzarnos por alcanzar, asegurar y avanzar en esa senda de recuperación que parecen apuntar los datos y las previsiones más recientes. Y así lograr cuanto antes una nueva etapa de crecimiento económico sostenible y suficiente que se traduzca en generación de riqueza y en creación de empleo. Para ello, la Junta cree necesario seguir trabajando en torno a una serie de ejes fundamentales y, en particular, a los tres a los que quiero referirme en esta segunda parte de mi intervención. Las políticas activas de empleo, las políticas para la competitividad y la reforma de la Administración. En materia de políticas activas de empleo, Castilla y León es una de las pocas comunidades que sigue aportando recursos propios, recursos autónomos a las mismas. En el año 2003, estos alcanzarán los 90 millones de euros, lo que, unido a las menguantes transferencias del Estado para estas políticas y a los recursos de funcionamiento del Servicio Público de Empleo, va a suponer que este año destinemos al conjunto de estas importantes políticas a sus objetivos, fundamentalmente de formación y de empleo, y a los colectivos prioritarios, más de 230 millones de euros. Con el compromiso de destinar en 2014 unos recursos propios similares, nuestro marco de actuación en esta materia es la estrategia que integra el conjunto de políticas y medidas para el empleo, para la formación profesional, para la prevención de riesgos y para la igualdad en el empleo, cuya vigencia, sabéis, se extiende hasta el año 2015. Este mismo mes de septiembre está previsto que se inicien los trabajos con los agentes económicos y sociales para su actualización y para su adaptación al nuevo marco presupuestario. Se trata de acordar tanto las actuaciones como la dotación del plan de estímulos para el año 2014. Y también, en ese mismo tiempo, de concretar el acuerdo alcanzado en las Cortes con el principal grupo de la oposición para desarrollar el próximo año un plan especial de empleo dirigido fundamentalmente a las necesidades laborales de los jóvenes, de las entidades locales y del medio rural. Igualmente, vamos a seguir trabajando en el diálogo social para reformar, a finales de este año, el Servicio Público de Empleo, que debe potenciar su función de intermediación y cambiar su cultura de subvención por otra de prestación de servicios y atención personalizada a empresarios y a trabajadores. Todo ello con el objetivo de mejorar su eficiencia en la gestión de estas políticas activas de empleo y que todas ellas se traduzcan en el objetivo de una mayor empleabilidad. En materia de políticas para la competitividad, nuestra hoja de ruta es el actual Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial. Las mismas se reforzarán con la próxima negociación de un nuevo acuerdo y también con la futura Ley de Industria, en cuyo proyecto estamos trabajando para presentarlo este año ante las Cortes. Las políticas de competitividad, como perfectamente conocéis, están basadas en tres fundamentales líneas. La internacionalización, la innovación y la financiación. A tal fin, el desarrollo de todas las actuaciones y medidas de apoyo a las empresas corresponde a la AVE, que ha adaptado ya su estructura, simplificando y ganando eficacia y eficiencia mediante la integración de esas tres líneas de apoyo a la economía productiva. La última, en integrarse, ha sido precisamente la de internacionalización. Un factor que, como hemos visto, es esencial para la recuperación, en el que hay que seguir insistiendo a través de los objetivos del vigente Plan de Internacionalización Empresarial. En materia de innovación, estamos trabajando ya en una nueva estrategia que actualice toda nuestra política de ciencia y tecnología y la adapte a ese enfoque de especialización que exige el nuevo programa operativo 2014-2020 de la Unión Europea. Deberá estar lista también en el primer trimestre del próximo año. Dentro de la arquitectura institucional de apoyo empresarial, quiero señalar que este mismo mes de septiembre ya estará operativa la AVE Rural, destinada a favorecer las actividades económicas y promover la creación de nuevas empresas en el medio rural, así como a prestar un apoyo más personalizado y especializado a las existentes. Sin duda alguna, un instrumento fundamental con el que contamos para apoyar a nuestros emprendedores y empresarios es la recién aprobada Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, cuyo desarrollo va a realizarse siguiendo sus tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad, tanto en su sistema educativo, potenciando las materias e iniciativas que favorezcan las actitudes y habilidades emprendedoras de nuestros alumnos, como fuera de los centros educativos, a través de una nueva programación anual de formación emprendedora, en coordinación con todos los agentes públicos y privados que ya la vienen desarrollando. El segundo objetivo es la reducción de trabas y de cargas administrativas. Aquí la finalidad será que se pueda crear y poner en marcha una empresa en Castilla y León en un plazo máximo de tres meses, e incluso que pueda comenzar su actividad en diez días a través de la figura de la autorización o licencia provisional. Para ello se reducirán a la mitad los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos de creación e instalación de empresas a los que se les dará una tramitación preferente y se generalizará el uso de las declaraciones responsables. Para todo ello, antes de finalizar 2013, está prevista la aprobación de un decreto en el que se establezcan los procedimientos y los trámites de todas las consejerías que estén afectados por esta ley y por este objetivo. En el mismo plazo se pondrá en marcha un tablón de anuncios electrónicos de los procedimientos que afectan al ámbito de los emprendedores y también se tramitará la anunciada modificación de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Y el tercer objetivo es el del apoyo físico, material, de orientación a los emprendedores. Para ello contamos ya con un sistema integral de apoyo que tiene la voluntad y vocación de coordinar todos los servicios de nuevos públicos y privados existentes para el asesoramiento, información y ayuda de los nuevos empresarios. Un sistema que ha comenzado a funcionar a través de las oficinas del emprendedor, de la propia ADE pública, que ha atendido en su primer año a 1.200 nuevos emprendedores de Castilla y León. También pondremos en marcha en diciembre el portal único de emprendedores como punto de acceso virtual a todos los recursos disponibles para emprendedores. Para el impulso de los proyectos más innovadores a los que la ley se dirige de forma especial, la Aceleradora de Empresas Innovadoras asignará a cada uno de ellos un equipo de profesionales de alto nivel técnico y prestará un servicio personalizado y a medida durante los primeros dos años de desarrollo del proyecto empresarial. Y, en fin, en colaboración con nuestros emprendedores, potenciando la figura del empresario emérito, la red de mentores empresariales de Castilla y León va a contar con 40 mentores expertos en diferentes campos de la actividad empresarial que pondrán a disposición de los nuevos emprendedores todo su conocimiento y su rica experiencia. Junto a estas actuaciones de desarrollo de la red y de estímulos, otro elemento importante para favorecer la creación de empresas es ofrecer al emprendedor un entorno fiscal favorable. Un punto en el que debemos ser conscientes de las limitadas competencias que en materia económica y, sobre todo, empresarial tiene una comunidad autónoma. En todo caso, hoy puedo confirmar que Castilla y León va a seguir el próximo año 2014 sin incrementar su tramo autonómico del IRPF, renunciando, por tanto, a este aspecto de su capacidad normativa fiscal. Y el próximo año sumará a los apoyos con los que ya contamos una nueva deducción en ese tramo autonómico por importe del 20% de la inversión en la adquisición de acciones o participaciones en los procesos de creación de empresas o de ampliación de su capital hasta un límite de 4.000 euros. Igualmente, introduciremos nuevas mejoras de interés empresarial en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En fin, la reforma de las administraciones públicas y su adaptación a la situación económica y social es una necesidad constatada por la propia administración y demandada por la sociedad, en paralelo a los ajustes que está llevando a cabo el sector privado. Y es que una economía competitiva exige unas administraciones más modernas, transparentes, ágiles, eficientes, libres de duplicidades y solapamientos y volcadas al servicio de los ciudadanos y las empresas. Somos conscientes de esa necesaria adaptación de la estructura administrativa y de que muchas cosas pueden y deben mejorar en nuestro funcionamiento. En Castilla y León siempre hemos querido que la austeridad marcara nuestra actividad política e institucional, la administrativa y la de nuestro reducido sector público. No obstante, desde el comienzo de la crisis hemos adoptado diversas medidas con el objetivo de lograr una mayor eficacia, eficiencia y racionalización del gasto público. Así, y gracias al acuerdo alcanzado con el Partido Socialista de Castilla y León, el pasado mes de junio se aprobaba una ley con una segunda reforma de nuestras instituciones propias que en aras a su racionalidad han adoptado una estructura común mucho más austera y un régimen funcional y presupuestario mucho más eficiente. Aquel mismo acuerdo político recogió el compromiso de llevar a cabo una reordenación de nuestro sector público que nos llevará a finalizar este año 2013 a haber reducido a la mitad el número de entidades sobre las que tenemos plena capacidad de decisión, empresas y fundaciones públicas de la comunidad, con la consiguiente reducción de sus costes de funcionamiento y sobre todo también de personal. Pero esta reordenación del sector público forma parte además de un proceso más ambicioso de reforma de nuestra Administración. Para ello, el próximo 30 de octubre presentaremos una propuesta de informe para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la que se identificarán un conjunto de medidas concretas y realistas para mejorar su funcionamiento y su estructura. Dito informe será objeto de debate en las Cortes como comprometí el pasado mes de junio. Por último, y para profundizar en nuestro modelo de gobierno abierto basado en la transparencia, la participación y la colaboración que pusimos en marcha en marzo de 2012 y que la Organización Transparencia Internacional ha destacado como de referencia para toda España, estamos también trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de transparencia y de gobierno abierto que se presentará a las Cortes antes de finalizar este año. No puedo ni quiero terminar esta intervención sin reiterar mi convicción de que la fortaleza y el mayor acierto de todas estas políticas debe seguir basándose en el clima de entendimiento y de paz social del que hemos dotado a nuestra comunidad y que hoy es una de sus señas de identidad más útil todavía en medio de las graves dificultades de todos estos años de crisis. Quiero agradecer por ello la participación, compromiso y responsabilidad de los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social en el diseño de nuestra política económica, industrial y de empleo. Y quiero también valorar de nuevo los acuerdos políticos alcanzados en la comunidad en los últimos tiempos en circunstancias ciertamente poco propicias para ello. Y sobre todo quiero agradecer el esfuerzo, el sacrificio y el coraje de todos, de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios. Se hablaba aquí del tamaño ideal de las empresas y de los sectores productivos para acometer esta etapa de recuperación, para estar con más fuerza en los ámbitos globales, en los ámbitos europeos. Y no podemos ni debemos desconocer que en el ámbito interno el tejido empresarial de la comunidad está básicamente constituido, muchos de vosotros así lo sois, por pequeños y por medianos empresarios, por empresarios autónomos, por empresarios de la empresa familiar por jóvenes y pequeños emprendedores. Para mí era una satisfacción leer ayer y volver a escuchar de nuevo hoy aquí que seguramente para la salida de esta crisis no van a servirnos ni tampoco van a condicionarnos los paradigmas de la salida de otras crisis, ni incluso aquello que creíamos que se encontraba en los manuales de economía o que incluso utilizábamos rutinariamente los responsables públicos o los responsables económicos. Yo creo que este momento que es un momento de encrucijada que es un momento crucial marca una buena dirección marca una oportunidad marca un momento en el que coexisten retos pero también ventajas comparativas. Yo creo que no podemos dejarnos vencer por el pesimismo de que una salida quizá más lenta de esta crisis una recuperación que se ha cifrado aquí para el año 2014 para el conjunto de la economía española próxima cercana sin llegar al 1% determine que no vamos a ser capaces de asumir el reto fundamental que es el de resolver nuestro principal problema y nuestro principal problema el más práctico el más real el que existe en el momento mismo en que abandonemos esta sala el que seguramente también agobia algunos de los aquí presentes que es el desempleo y me ha gustado que una persona con la trayectoria y con el conocimiento de Rafael Doménez hoy aquí reiterara que seguramente en términos de un crecimiento razonable ya a partir del año 2014 estemos en condiciones la economía española y dentro de ella la economía de Castilla y León de comenzar a dar respuestas a ese reto y a esa crisis de desempleo yo soy de los que opina lo he hecho en el caso concreto de Castilla y León teniendo en cuenta el tamaño y la dimensión de nuestro sector productivo que una de las consecuencias más dramáticas de esta durísima de esta cruel de esta prolongada crisis es que ha aparcado y les ha aparcado en la lista de esos seis millones de desempleados del conjunto de España a muchos yo me atrevería a decir que a casi millón y medio de emprendedores de empresarios de autónomos de pequeños empresarios de los que está fundamentalmente poblada la estructura productiva de Castilla y León y yo soy un convencido de que esas personas que al final con uñas y dientes dejándolo todo incluso su patrimonio personal han tenido que verse finalmente vencidas por la crisis están dispuestas a dar un paso adelante en este momento crucial de España y que esa es una fuerza imbatible que puede por ejemplo determinar ese efecto de que no tengamos que esperar a tasas de crecimiento superiores al 2 o 2,5% para que se vuelva a crear empleo de forma intensa en el conjunto de España y de que esos pequeños empresarios de que esos emprendedores de que esos autónomos en definitiva lo que representa el 95% del tejido empresarial de una comunidad como Castilla y León lo que están esperando son simplemente tres cosas tres cosas importantes en primer lugar que además lógicamente de lo que tiene que ser la controversia el análisis de los datos la discrepancia se instala entre nosotros un cierto clima de confianza no una confianza vacía la confianza basada en que creemos que hemos emprendido una buena dirección y en que ese es el camino correcto por el que debemos apostar la confianza en segundo lugar yo lo apuntaba anteriormente unas mínimas facilidades para acceder a ese mínimo crédito a esos mínimos recursos para poner en funcionamiento una iniciativa para su día a día y en tercer lugar en la medida de las competencias de cada administración un tratamiento favorable desde el punto de vista fiscal a esa labor de emprendeduría porque esa es la labor que hoy debe tener un contenido fundamentalmente económico pero también social para combatir el desempleo y pienso que precisamente en un momento como este en el que confluyen tantos factores de esperanza pero también tantos riesgos es el que exige el trabajo y la implicación de todos para la consecución de ese clima de confianza y de esas metas comunes y entre estas la de que seamos capaces de restablecer la confianza de todos y muy especialmente la de nuestros empresarios y trabajadores para que la esperanza de recuperación de nuestra economía y de creación de nuevo empleo sea pronto una realidad que se consolide y que se fortalezca en España y en Castilla y León creo que es un objetivo de todos creo que es una oportunidad de todos y por ello y por aguantarme los doy a todos muchas gracias